¡Gracias! 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 Mañana nos vemos allá en San Juan de los Lagos a todos los compas Danza Cristo Roto de elegido Ignacio Allende de Torreón Coahuila Aquí en el San Suario del Santo Niño de Atocha en Platero Zacatecas 17 de marzo de 2018 Francisco Figueroa, saludos Gracias por ver el video